Hola 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 que tal la bandeja como se encuentran espero que estén super 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 y hola yo estoy muy bien por si te lo preguntas y hoy en este video Voy a estar haciendo un sonido Que personalmente me relaja Demasiado boludos Extremadamente relajante me parece Que son las cucharitas de plástico sobre el micro Mira las cucharitas Mira las cucharitas Son super relajantes Las cucharitas me parecen relajantes Para visual Al revés también Mira si las pongo al revés Que relajante Pero me parece super relajante Pero de la forma que más me relaja ¿Cuántas veces dije relajante? Es en el micro En el micro Así que espero que te guste mucho el video Si te gusta le puedes dar like Te puedes suscribir al canal Y puedes dejar un comentario Para Un comentario Si puedes y si querés Obviamente Así que nada, comencemos con el video Voy a bajar un poquitito esto Para que se escuche mejor Levanta mi foto A ver que lo voy a levantar un toquitito Ay me está dejando Sigo el flash Siempre sueñé tener un micrófono así Para hacer esto Yo quería el lechetti Para hacer esto Pero bueno no hay No hay, no alcanzo No alcanzo No hay, no alcanzo No hay, no hay No hay No hay Cual AVات que relajante boludo solo escucharlo así más relaja imagínate si tuviera los auriculos de la foto tiene que le cuente un inaudible de paso ok le voy a contar lo que no usted no quiero yo se lo voy a contar literalmente no quiero porque todo se nota que un concurso se lo voy a contar porque no lo puedo hacer porque no lo puedo hacer porque sabía que no podía hacer eso pero lo hice igual entonces al cabo pero bueno uno puede ganarse a la vida porque la vida no tiene crítica real y la vida no tiene crítica real es una inaudible de que me estás entendiendo picarón cortar esta parte voy a ir dejando loca estar loca, loca, loca loca, loca, loca laola junta guau piang ru 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 esto lo ha hecho un marionín en mayor tiempo lo que pasa es que lo quiero tener en el canal lo voy a hacer un poco de visuales ahora esto me giraba, no se porque no me gira ahora voy a hacer esto, mira mira, ve que esta ahi ok, te tome la medida de tu carril muy gordita les queria aclarar o contar mejor dicho que ya en esta semana voy a empezar con los videos personalizados igual los voy a contar ahi te explico porque porque por ejemplo hubo como 5 o 6 personas que pidieron nervios craneales entonces no voy a hacer tipo 5 videos de nervios craneales sino que en un video voy a nomarlas todos para no hacer 5 videos de nervios craneales porque no tiene sentido la verdad asi que no pero va a ser todo lo mismo porque son nervios craneales ay boludo no sabes lo que me paso alguien me puede explicar que tiene mi boca tipo literalmente toda persona que me habla me elogia la boca no se porque que pasa? ah son mis labios naturales no me los operen y no por el estilo para que no pregunten que lo tuviese por instagram asi que para que no perdonbote todo el detail suscríe sonrisa A ella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí me duermo, boludo, muy relajante Es más relajante para la mano porque el vibrar todo tipo te vibra la mano y es súper relajante Acá me relaja ver la cuchara como se mueve Encima me relaja ver las cucharas como se mueve o sea o sea o sea o sea o sea o sea o Ahora voy a hacer un sonido distinto Que es el que siempre quito hacer en el canal Que es el de la cinta scotch Lo doy vuelta porque creo que la parte que tiene el dibujito hay que hablar, no sé Lo vi en un video, mucho no me informé Pero bueno, pero bueno Ay, para qué partir la marquita Acá, acá, acá Mira acá la marquita Vamos a cortar un poquito Un poquitito ahora Un poquitito Muy poquitito Y lo vamos a pegar en el micro Y lo vamos a pegar en el micro No sé por qué estoy haciendo esto Está ciega, a ver que te lo voy a sacar un depacito ¿Vos sos radio rebel? Radio rebel Yo soy radio rebel No, tú eres radio rebel Tú eres radio rebel No lo sé Bueno, vamos a seguir con la cucharita Porque el video es de cucharitas Una pelotudeando Te corto Te corto Te corto Te corto Bueno, voy a seguir con los cosas Y ya lo dejo el video Porque si no se va a hacer eterno Y ya lo dejo el video 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 ay mi hijo no parece el quilombo que le pase esta loca, esta loca si es una parabuna que le pase Hoy es día de lluvios, está re lindo No hay sol, no hay sol, no sé Bueno, se hace calor, pero no tanto Ay, pongo una cara de concentración, boludo, que estoy así No hay sol, no hay sol Ya pronto se va, vuelve el agua No hay sol Pasa un auto, pasa un auto, pasa un colectivo, va para el agua Ay, perdón, perdón, no comí nada todo el día, perdón No me llega lo que se dice en el cerebro Ustedes así, yo, au, 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 y ustedes tipo dormidos y yo me pierdo Bueno, voy a dejar el video hasta aquí porque voy a merendar, ya son las 6 de la tarde, así que nada, me voy a merendar, así que nada Espero que el video te haya gustado mucho, que el video te gustó, dale like, dale like Comenta, comenta, comenta que pelo tuve, no sé, tipo, me cae re mal, ya tipo, ok Ya van a venir los videos personalizados, 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 me escuchaste Y mírame, mi ojo, te gusta mi ojo, mira mis labios Que están todos melos de mí, dicen que los tengo re lindos, re lindos Ay, mira mi piercing, mira mi pelo, está re duro, está en pausa, pero no importa Ay, mira, se ve re feo Les juro que no está feo, 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 como ustedes lo ven acá No está feo, o sea, si está feo Ay, le cuento algo ya rápido y me voy O lo dejo para la volucharla No lo voy a dejar para la volucharla, le voy a dejar con la intriga, chau